¡Hola gente! ¿Cómo andáis? ¿Qué tal todo? Bienvenidos. ¿Qué tal? 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 hola jados compañero que tal que tal todo como lo llevas compañero que tal el día a ver autosave todo bien todo bien pues yo estoy igual que siempre compañero acabo de dar las improntas y ahora toca ir a por carne, tengo los comederos vacíos buenos días caballero buenas noches josué compañero, viste lo que te mandé al privado en discord si no lo has visto lo ves en privado ok compañero que paso que paso tan 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 pero Borja Gracias. Mutea el directo. Es que no veo nada. No veo nada, compañero. No me ha llegado nada. No al Discord como mensaje privado que te mande. ¿Y cómo se mira eso? No sé ni cómo se mira. Quiero verlo y ya ver que me ha llegado y luego ya lo veré. Pero no sé cómo. Mensaje privado, dices. Ah, vale. Ya lo vi, ya lo vi. Luego lo veo. Ya lo veo. Luego lo veo, compañero. Ya se clonaron mis dinos. En la cabrita también. Creo que ya está clonada, Josué. Por si quieres venir a por ella. Pero lo has mandado a mafia. No a mí. A mí privado. Lo está en mafia. En mafia. No me ha mandado. Pues a mí me sale en mafia. A mí me sale en mafia. Me meto en mafia y es donde lo veo. Compañero. Está bonito el karcha ese, Josué, compañero. 80. Tom, toro, to, to, to. ¡Rejado! Ha entrado a... ¿Quién subió de nivel? Subió de nivel yo. Estúpidos de nivel. A ver. Velocidad, velocidad, velocidad. Velocidad. Sí, muy bonito. Y te ha salido entero de 80. Está muy chulo. Pero el... Lo cambiaré por el... Lo combinaré por el rojo con blanco. Pero el de 82 no ha dado. El de 82 no hay manera. Ala, ala. ¿Genera semillas también en megachelón? Eh, sí. Sí, pero solo de dos vallas, me parece. Me parece que solo de dos vallas. De amarillas y de... No sale ni de... Martillazos. No sale, no. No quiere salir. No quiere salir ni a drede, compañero. Nos está... Haciendo duro, ¿eh? Genera rápido las flores y las setas. El megachelón. ¿Qué come? Eh, come vallas, compañero. Vallas y frutas. Buenas, ¿cómo estás? Hola, Neo, compañero. ¡Hola, Neo, compañero! Iván, saludos, chicos. Tum, turu, turu, turu. Tum, turu, turu, turu. Muerto, hay mucho curro. Con razón, no estuviste en nuestra F. Sabía que iba a ser F, ¿no? Y por eso no estuvo. Dijo, no voy a ir, porque para que me maten. Hay que volver a ir, ¿eh, compañeros? Y tameamos el del bosque y el de hielo. A ver si tenemos más suerte. Jajaja, otro file, XD. Da igual, da igual. Yo creo que si vamos con el titán de hielo y con el del bosque y viene Neo y si esta Purisquiri quiere venir también, ya somos gentecilla y ya hay posibilidades. Igual aparece más gente. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Quiero carne, carne y no hay dinos, dinos. Me voy a cambiar de sitio para que no hay dinos. Tu amigo, el de los huesos, ya no volvió. ¿Quién de los huesos? Tu amigo, el de los... ¡Ah, el de los huevos! Oye, qué huesos. Me cago en... Madre mía, madre mía. Ya volverá. Viene los fines de semana, parece. Verás como el fin de semana aparece para pedir huevos otra vez. A la mierda, me he venido a la base. Ah, pues ya vacío. Me he venido a la base y ya vacío. Pero se los llevan a sus servers, sí. Se los meto en las incubadoras y se los llevo incubados ya. Se los llevo incubados. Ah, todavía tengo uno que darle impronta. Bueno, ahora le damos impronta. La cabrita la tienes aquí, Josué, compañero, ya, eh. Mírala. Mírala, mírala, mírala. La voy a volver a poner a clonar para... Te la voy a clonar, Neo, compañero. La voy a volver a poner a clonar. Para Neo. Vale. Se las crío, le doy las improntas, todo. Todo, 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 todo. Ah, no me sale. Los gecos y los huevos que te faltaron y te los llevo. Tengo que cambiar el elemento de clonar ahora. Vale, pues ahí está la cabrita. Eran tericinos y los sinomacros verdes. Sí, en un principio sí. Sí, 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 sí. Vale. Voy a vaciar el bicho este. Pamparam. Pamparam. Ok, ahorita lo hago y te los llevo. Vale, ahora vengo un segundito, eh. Que voy al baño, ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estoy aquí otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno A ver Vale, ya saco la carne Vamos a por más comida Ya se acabó de las tufas, Josué, compañero A ver, esto por aquí Esto por aquí Vale, vamos a por carne Vamos a por carne rica Rica, rica 10 de 10 A mí el último episodio se me hizo muy corto Se me ha hecho muy corto Y ya sé lo que pasaba Ya sé que termina así, pero No me gusta el final No los he visto, no diga nada No tenía intención, no tenía intención, Jador No tenía intención Ya sabía que acababa así porque me pasé el videojuego Pero bueno, han cambiado un poquito el final Porque creo recordar que así no era Era parecido Casi casi igual, pero creo que así así no era Si mal no recuerdo Pero por lo demás Bien Ha sido muy Los últimos dos Los he visto Dime el último que has visto Cuéntame Y a lo mejor podemos hablar Si era así No, han cambiado una cosa Han cambiado una cosa del juego Si yo mal no recuerdo Igual estoy equivocado Cuando lo vea jado lo comento Yo si mal no recuerdo Han cambiado una cosa Que es una tontería En general En Twitter ponen un video de como es el final del juego Y la serie ya está igualito Que no, que no Bueno, sí 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 Lo que dice ella y él Sí Eso sí Pero hay una cosa Que han cambiado Hazme caso Hay una cosa que han cambiado Creo Es que no estoy seguro al 100% Porque hace muchísimo tiempo que he jugado al juego Entonces Pero yo creo que sí que está cambiando Es una tontería La frase que dice al final Sí, eso sí Es igual Es la serie más fiel que han hecho a un videojuego en la vida Espero que haya tenido mucho éxito Porque si tiene mucho éxito Eso quiere decir Que van a hacer más cosas fieles a los videojuegos En vez de inventarse las cosas Estaría bien Es una tontería 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 para esperar a que sacan otra serie chula a ver a ver prime 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 no quiero prime no quiero prime a ver ¡Gracias! He hecho un vistazo a las cajas fuertes, aunque les quedaban nueve días. Creo que era el lunes cuando se rompía más o menos por ahí. Así que no creo que merezca la pena mucho ir a verlas, la verdad. Mira a los aureos. ¡A los aureos ricos! ¡A los aureos ricos! Deja, quiero el pie. ¿El pie de que den los a los aureos? Cinco días. Cinco días. Podría abrir otro titano, así cogíamos un montón de piel. No, tu pie que suena en directo. ¡Ah! Bueno, es que tengo la manía de mover la pierna y no sé por qué suena, la verdad. Tengo el micrófono lejos de la pierna. A ver, teletransportar... Vale, vamos para base, a ver si lleno los comederos. Voy a ir a ver los carchitas, a ver si podemos sacar una tanda de huevos. Y si no, ¿nos vamos pasticio en hacer unos drozmorados o qué? ¿Queréis ir? Yo creo que con este viaje, si no lleno todos los comederos poco me queda, así que... Veamos mucho. a ver metemos todo por aquí comida para mí esto por aquí vale, tengo que dar impronta todavía a algún bicho a ver, ocho de comida llenamos, llenamos y todavía me sobra comida, eh, ojo vale, perfecto, vale pues ya tenemos todo lleno voy a dar impronta a estos dos bichos que me quedan, bajo a ver los cachas y nos vamos carne seca de primera cocinada, no tengo pero has venido por la cabrita no, no la veo ahí la cabrita luce infinita no tengo tiempo acá para dar save carne seca cocinada a paso de estar sacándole y metiéndole más veces bueno, pues ahí está cuando quieras vienes a por ella, compañero y la coges cuando tengas un rato a ver esto por aquí el carcha ese me lo voy a llevar para allá este carcha me lo iba a llevar para extinción estoy sacando los huevos de los dinos que no quisiste llevarte jaja todavía están las gaviotas están ahí bugueadísimas las gaviotas vale, creo que podemos sacar huevos sacamos una tanda de huevos a ver qué tal o nos vamos para extinción directos y ya le sacaré y ya le sacaré ¿qué me decís? saco una tanda de huevos ese muedo yo ya estoy en extinción tengo 15 minutos entonces nos vamos para extinción derechos me sacaré una tanda de huevos aquí puede estar el 82 venga, vamos para extinción derechos a ver cuánto les quedan estos y estos también les puedo abrir todos vale, pues me voy a ir para extinción no, porque si me pongo a a vaciar las incubadoras y todo tarda un rato vamos, vamos para extinción ya lo haré luego o cuando o mañana es igual da igual, da igual espérate porque igual me salen 15 minutos a mí también y verás tú qué gracia y verás tú qué gracia va, dos minutos y medio dos minutos y medio me da tiempo a coger pasteles vamos a llevar basurilla para allá para allá vamos a empezar hay muchos carchas que son basurillas básicamente que casi casi puedo llevar toda la nevera ya porque se han quedado todos estos gachas más antiguos bueno voy a llevar más de momento pero vamos tengo que llevar más cuando vamos a hacer el titán para que nos defiendan de los dinos con todo todo para que nos defiendan de los dinos pues nada vamos para extinción viajar otro servidor un dos tres no traigas los huevos a extinción josué porque si no no me les voy a poder llevar luego aquí eh a no ser que ya lo hayas hecho déjales allí en en tu server y ya les traerás porque si les llevas a extinción no luego no se van a poder sacar a no ser que vayas a por la cabrita no sé lo que vas a hacer compañero a extinción no traiga los huevos que si no luego no les van a poder sacar no aquí los tengo luego te los llevo ok ok a ver cápsula del sueño tec ya me está pegando en serio ya me estaba pegando ya me estaba pegando a ver vamos a poner una nueva carpeta ponemos basura 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 pero en sí es para meter los carchas que van para luego que nos defiendan y se mueran obviamente pues se van a morir todos que no se pierdan las viejas costumbres por supuesto no aquí vete yendo si quieres a buscar ahora voy que no nos quiten que no nos les quiten no sé si hay alguien en el servidor la verdad dónde está el carcha que he traído 4 vale ahí eso por ahí 1 2 3 4 5 y 6 ya estamos a ver cogemos elementos hay que ir a hacer venas a ver si ponen un por 2 o algo este fin de semana y hacemos 4 personas hija y hacemos venas o algo porque el elemento está empezando a a menguar vale te has ido uy ahora que guardar los gigas que ya estarán curados vale pues vamos para allá has encontrado algunos has encontrado dime dónde estás si no pues sigue buscando mira ahí hay uno ahí hay uno ese es morado ese seguramente se ha morado trae la nave me cago en has cogido la nave tú yo pensaba que la había escogido yo pensaba que la había escogido voy a por ella voy a por ella ¿dónde está la nave? tú 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 seguramente en el desierto pues voy al desierto voy a por ella a ver si cogemos más metal de los dos y hacemos otra compañero para que la vuelva a romper yo así está aquí está aquí está aquí está aquí vale voy para allá estás en las costillas ¿verdad? al lado al lado me si si creer yo pues creo que yo guess te Ya llego, ya llego Hay dos aquí Estás aquí, ¿no? En este, me imagino Aquí hay uno morado, no sé dónde estás ¿En qué drop estás? Y el otro es amarillo Ahora vas a hacer el morado, ¿no? A ver si nos dan más meca amarillos O sea, nunca me da tiempo a tirar los cachas Vale Déjales que rompan el escudo Déjales que rompan el escudo No les mates Métete dentro Vale, ya está Agua, fiestas Ja, ja, ja Es que si no, no comen los cachas Y empiezan a pegar bocados Les baja muy rápido la comida Y si no comen los cachas se mueren Les baja la comida muy rápido Vengan dragones que lleguen a ir Por lo menos que coman los cachas Que están mordiendo Para que cojan vida Auto-save Auto-save Mi cachas está casi muerto Pues qué pasó Pues coge carne Y que se cura rápido El mío también le falta vida Igual es de haberles tirado al titán De haberles tenido los titanes No sé Al mío también le falta vida Y ahora no creo que me la hayan bajado Esto tiene que ser del otro día De los titanes Digo yo Porque si no No, no, no. Hay un res, un res y un estego detrás tuyo, Josué. Ah, pues este estego no era. Es que rápido están pasando la ronda, ¿no? No se queda ninguno rezagado, que es cosa más rara. Siempre falta uno. Hoy se está haciendo relativamente rápido. No se queda ninguno rezagado. 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 Esto por aquí Esto basurilla Qué bonito este drog Aquí no se buguean Ya te digo, estamos haciendo las Las rondas Mogollón de rápido Que ronda vamos ya La ronda 3 ya Quita perro Estás muy gorda Para coger corazones Y eso es mucho mejor el por uno Como no te llena el inventario enseguida Si hay un por dos o un por tres Matas dos bichos y te llena el inventario de De carne y al final no coges corazones Pero en el por uno si que coges un montón Tienes un dragón de roca Alante tuyo, Jado Si, estaba limpiando el inventario Ok, ok Quedan cinco No sé dónde estarán Pero quedan cinco Hemos pasado de no faltar ninguno A faltar cinco Voy a tirar por aquí Detrás, a ver Tira por ahí Vale, vale Tan, 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 tan Quedan dos Vale, con lo bien que estábamos haciendo El drop Habrá por aquí ningún Ningún ripper escondido Vale, ya está No llegan al drop No llegan al drop Ya vienen los alfas No llegan al drop Hola, 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 hola Ha tirado todos los Todos los Cachas a tomar por saco Con lo bien colocaditos que les tenía alrededor del drop No llegan al drop A ver. Ya está, la otra vez, más o menos. ¿Cuántos quedan? Uno. Lo normal, vamos. Lo normal, queda uno. Por aquí no hay nadie. Pasó la ronda. Tienen muy poca estamina, ¿no? 400 de estamina nada más. Quiero cambiar de polmora. Este tiene más estamina, ¿no? A ver. Tienen igual de estamina. Vaya tristeza. ¿Qué esperaba más esta mina? ¿Qué? ¿No? ¡Gracias! A ver, a ver, a ver Esto por aquí Y esto basura todo ¡Basura! Vale, quedan dos Se quedan muy rápidos sin estamina ¿Siguen quedando dos? ¿Dónde narices están? Siguen quedando dos, no sé dónde estarán ¡Seiscientos! ¡Seiscientos! ¡Cientos igual de estamina! Yo pensaba que tenían más ¡Seiscientos! Y quinientos ¿Habéis encontrado alguno? ¿Dónde narices han metido? Mi carcha no corre Mi carcha no corre Estamos en autosave o algo Ahora, ahora Falta un maldito bicho Con lo bien que estábamos al principio Haciendo rondas Pim, pam, pim, pam Ha venido un cuadradito Sabernos Abuzados con ese dragón Abuzados con ese dragón Bueno, no pasa la oleada Tenía que haber pasado ya O estaban esperando al autosave O no sé Tenía que haber pasado ya la ronda ¡Vamos! 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 Morid, bichos Buenos días Hola, Buriskiri, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí ha sido unos droth morados, compañero A ver si nos dan buenos mech Para volver a ir A hacer el titán un día de estos Y que no Y que no nos salga F El otro día nos dio uno amarillo Ya hemos matado a los titanes Ya tenemos las cabezas Solamente nos falta cuando vayamos Ir a hacerlo y ya está Ah, veneno de titanova Tenemos que ir a buscar veneno de titanova A ver si podemos ir este fin de semana, compañero Por si te quieres apuntar Tuturututu ¿Dónde no se meten los dinos? Bueno, ya estamos en las mismas de antes Quedan dos La vez pasada estaba sin tiempo Me hubiera gustado perder mech Hay que ir con la... Con la idea de que se puede perder Eso es así Pero la próxima vez que vayamos Vamos a tamear al titán del bosque Vamos a tamear al titán del bosque Y al titán de hielo No sé lo que tardaremos en tamearles Un siglo y medio Así como yo No sé lo que tardaremos en tamearles Tardamos una hora y media en tamear el titán del bosque Así que me imagino que en tamear los dos Tardaremos tres horas Por lo menos Madre mía Ah, fueron sin tamear titanes No, no Fuimos con el titán del bosque Con el titán del bosque Tameamos Y nos tiramos para tamearle una hora y media Para tamearle Espero que la próxima vez tardemos menos A hacerlo al mismo tiempo A ver quién gana en tamear Bueno, eso sería buena Así por lo menos sería hora y media los dos En vez de hora y media para uno Y hora y media para otro Lo que pasa es que contra más gente Este disparándole Antes se tameará, ¿no? Digo yo Carrera Una carrera de tameo De titanes Carrera de tameo De titanes O caerá el server No No Si cae el server Desaparecen los titanes ¿No? Igual se apunta a mucha gente Vete tú a saber ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo creo Pero bueno Nunca se pierde la esperanza Mira, mira como van todos Vientos a por Josué Mira, mira como van todos vientos a por Josué ¿Cómo escalan los res alfa? Estos tíos suben por cualquier sitio Son la hostia Yo quiero un res de estos Escalan montañas Como si fuesen llanuras Pues ese carchajado Ya se te ha quedado anticuado Ese carchajado Le tienes que cambiar ya Calla, calla, calla Que es más bonito que los que tienes Pues saca uno igual Intenta sacarle igual de 80 Te ha quedado anticuado Ya no matas a los res alfas Me cago A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¿Qué oleada vamos ya? Oleada Siete Queda un enemigo Vale Otra oleada Nos falta para poder abrir Entre los compañeros Oh, que me he caído Socorro ¿Cuánta estamina tiene tu carcha? ¿Cuánta estamina tiene tu carcha? El mío tiene 554 513 ¿Qué hace, Josué? 702 ¿Tiene? Venga ¿Qué número tiene ese de estamina? ¿O le has subido tu estamina? ¿Le has subido algún nivel en estamina? ¿No se baja muy rápido la comida? Sí, se baja Sí, se baja rápido Porque se está curando Entonces le baja la comida Como se está curando todo el rato Por eso no le falta vida Pues le va bajando mucho la comida Pero como vas matando bichos Y siempre tienes comida en el inventario No pasa nada Al final no le pasa nada Bueno, nos están trolleando Los reses, ¿eh? Estoy aquí pegándome Con un montón de bichos Y no baja nada a la vida Y es por eso Porque está consumiendo comida Se está curando todo el rato Por eso le baja tan deprisa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Josué, compañero? ¡Vamos, Josué, compañero! No, 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 no ¡Pojo, ja! Vamos, Josué, compañero Amos, Josué, compañero sal de ahí reaper ya se ha bogeado un reaper aquí sal reaper ¿cuántos quedan? hay que sacar ese reaper ¿seis? quedan muchos hola que allí van hola gago compañero ¿qué tal todo? aquí andamos haciendo un drone morado compañero a ver si nos dan buenos mechs tenemos aquí a un reaper a un maldito reaper que no quiere salir está escondido dale al reaper mientras salga el no sé qué se le pega voy a pegarle un coletazo a ver si le saco no con el coletazo no sale ¿por qué oleada van? pues por la 8 compañero esta es la última ya para abrir el drone por la 8 ha salido socorro 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 que me mata con puño tech sale lo he visto lo he visto dale dale cancela el este hasta que antes de que venga la o que hacemos dale 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 lo abro ojo espera un segundito que no venga ningún dino y le abres venga dale parece que no ha empezado la ronda dale dale es que hay veces que empieza la ronda y se jode todo que guapos carchas gracias compañero están muy chulos ya no hay más nada a ver un plano de espino 106 nada nada interesante en el horizonte compañeros nada nada interesante en el horizonte compañeros os ha salido algún mech mech amarillo oh que bueno que bueno compañeros ya empiezan a salir los mech amarillos por lo que veo tan taratatán mech hasta en todo mentiras son unos mentirosos son unos mentirosos no se engañe a mi no me has engañado jado si me ha engañado si 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 no le ha salido el amarillo jado si que me ha engañado te ha salido un amarillo jado o es mentira solo por eso te lo doy jaja por no confiar jajaja por dasel ajos dasel ajos o hazle tú igual da si lo importante es tenerlos hechos para que hagan más daño oye con los bichos que pasa no nos dejan en par lo importante es tenerles hechos para que para que sean más fuertes da igual que les lleve cuanto más fuertes sean mejor vale vale este no tiene nada que triste de carcha no tiene ni corazones ni nada este joder con los bichos que pasa un reaper hay reaper por ahí por todos lados serán esos los que nos nos han faltado todo el rato uno uno o sea eso es horrible mira compañeros montad vámonos ya no me saques vámonos 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 ah si que si que le ha salido un meca amarillo jaja que bueno alguien está muy gordo que descarguen la nave y cosas el que tiene perlas negras que las meta en la nave por favor que esto no no funciona Josué jado quien tiene perlas negras que las meta en la nave yo no tengo nada yo tampoco tiene que ser Josué tengo 5 carchas habéis guardado un carcha había 6 ¿no? 4 y 1 5 hay un carcha por ahí déjalo por mentiroso jajajaja ¿dónde está? ¿se ha ido volando? ¿no vamos sube? ah vale autosef autosef no 15 minutos me cago en 10 no puede no puede con Josué tú no puede con Josué la nave la nave no puede con Josué se ha gripado corre que viene el reaper corre haz algo que viene el reaper que se sube a la nave abandonamos a Josué que si no no arranca la nave tengo algo bueno del drop tocó algo bueno en el drop un meca amarillo un plano de meca amarillo está muy bien está muy bien ahora solo hay que hacerles a ver si sale la base a ver si sale la base que no me pegues vale un meca amarillo ha tocado que bueno a ver esto por aquí 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 esto por allí esto por allá vale ya está todo ¿no? ¿colnillos? ¿colnillos? ¿dónde están los colnillos? ¿qué hacemos compañeros? tengo media horita escasa para hacer otro drop yo creo que no nos da tiempo lo único ir y cuando me tenga que ir os dejo os dejo haciéndole como queráis no dice nada me cago en esto por aquí esto por aquí pues nada no da tiempo a hacer más los pod me les llevo los pod me les llevo para Fjordur hola déjalo por aquí por el tiempo dejémoslo por aquí por el tiempo de que me hablas que dejemos ahí el que compañero esto es basura esto es basura metal 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 jaja obsea vamos a nuestros mapas vehículos ah yo no puedo hacer la nave no sé cuánto metal faltará ya a ver si podemos hacer otra nave elemento pero porque cada vez tengo más elementos que quiero depositar todo vale ya hay metal suficiente que hace falta para otra nave hay metal perlas también habrá que hace falta polímero polímero hay aquí en la nave también vamos a meterlo dime que hace falta que hacemos la nave la dejamos hecha 172 de polímero ahora te llevo polímero que hay aquí en la nave un montón elemento electrónicos cristal meca pues hace falta de todo polímero ya no hace falta electrónicos y cristal hay que ir a comer farolas no a ver solo electrónicos hay que ir a comer bichos para que no tengan electrónicos creo que hay en el desierto vale voy a ver si hay en el desierto 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 vamos a por electrónicos cristal y aceite falta ah pues eso vamos a matar bichos que te dan todo eso y a comernos farolas a ver a ver piedra tec madera gas has dicho aceite ¿verdad? metí electrónicos no hay más cajas fuertes aquí hay elemento metal tonturo tutuña que son monturas no hay y este morellatoz que hostias hace impidiéndome el paso ¿cuál falta entonces? ¿cuál falta entonces? aquí no hay farolas para comerse ¿no? ¿qué hace falta? que vaya a buscarlo compañero has dicho aceite cristal y electrónicos voy a buscar me voy a comer unas farolas solo aceite y cristal ok pues voy a comerme voy a comerme unas farolas ahora vengo no sé si dan aceite las farolas ah con este bicho no se pueden comer farolas casi sí pero me ha dado algo no no he farmeo nada no he farmeo nada pues luego lo traemos de firdur déjalo 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 jado compañero luego traemos ya traeremos aceite de firdur y lo hacemos yo pensé que con la farola comíamos pero no no sé qué bicho farmea de las farolas un tranquilo pero lo he cogido mierda alguien me viene a rescatar que me he quedado abajo que no tengo elemento juraría que me he cogido elemento pero no alguien me baja a buscar por fa no me dejáis aquí abandonado no tengo elemento se salió del mapa me han abandonado aquí abajo en serio me han abandonado rescatadme estoy entrando dame uno dame uno gracias compañero sube con el puño pero si no tenía elementos se me ha descargado la pechera el puño con que se da ponelo no sé cosa es claro con el puño a ver depositamos eso dejamos los gigas yo me llevo pods ya me llevaré esas que si no al final no me voy a poder ir no me voy a poder ir no me voy a poder ir del server no cuatro minutos tampoco es tanto si me espero me espero me espero me espero voy a coger los pods que me ha dejado Josué me lo llevo todos este agua de mentira este agua es de mentira vale cuatro minutillos vamos al desierto a ver si hay agua si es de mentira ponen ahí agua de mentira menos mal que tenemos el desierto aquí para venir a beber agua si no vale pues tres minutillos yo me despido gente muchas gracias a todos por haber estado ahí por haberos pasado un saludo y nos vemos mañana compañeros que no me pegues no me pegues te has tirado más pods en serio venga compañeros nos vemos mañana hasta mañana un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.